Habíamos anticipado con invitados aquí en nuestro living, en este caso tiene que ver con la cultura, con lo que se viene este fin de semana sobre el escenario, por eso los vamos a saludar y darle la bienvenida a Daniel, también a Oscar del grupo de Teatro Renacer. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, gracias, muchísimas gracias, buenos días. Un placer tenerlos con nosotros porque bueno, se viene una nueva puesta en escena. Así es Gaby, sí, 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 exactamente. Una nueva puesta en escena el día domingo en el Cine Teatro Colón, 20-30 horas, como siempre digo vamos a tratar de ser muy puntuales para respeto a las personas que llegan primero, que se van temprano al teatro, que son muchas. Una linda manera de cerrar el domingo, ¿no? Exactamente, sí, 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 realmente lo van a cerrar con una historia que trae aparejado lo que tantos inmigrantes han vivido y abuelos nuestros, padres nuestros, ¿no es cierto?, que han venido desde otras tierras a poblar la Argentina y lo van a cerrar con mucha risa, realmente, se van a divertir muchísimo. Oscar, ¿el nombre de la obra? El nombre de la obra es Amada Tierra Mía. Muy bien. Es un poco como decía Dani, esos gringos que han venido en su momento a hacer la América, ¿no?, porque así lo decían ellos, y es una obra que rescata valores, costumbres y tradiciones, ¿no?, de esa época, de la familia gringa que se arraigó acá en nuestras tierras, sobre todo en nuestra pampa húmeda, ¿no? Y, bueno, tenemos muy presente, en realidad, nosotros nacimos también de esas familias, hay ya muchas generaciones que así lo dicen, así que es una obra que tiene mucha nostalgia, mucho suspenso, es una comedia muy rica, la gente se va a divertir, se va a entretener, y de eso se trata el teatro, ¿no?, de entenderlo y que la gente se entretenga. Además se crea un vínculo entre el actor y el público, ¿no?, ese feedback permanente que no tiene, por ejemplo, otra apuesta como la televisión, el cine. Sí, ninguna duda, es, decíamos recién fuera de cámara, lo que uno percibe estando sobre el escenario es realmente maravilloso. Los actores generalmente nos abstraemos, no sabemos si tenemos 10 personas, 15 o 200 en la sala, para nosotros es exactamente lo mismo, y es maravilloso estar ahí arriba y escuchar, valga, o sea, escuchar el silencio, ¿no? Claro. Ese aplauso, ese murmullo, la sonrisa, eso potencia al actor y nos hace bien, y es un ida y vuelta, eso, transmiten eso y nosotros devolvemos con nuestra expresión cosas de la vida, porque en realidad lo que es el teatro es la vida puesta en escenario. Exacto. Bueno, precisamente ustedes son las caras visibles hoy para invitar a que el público se acerque el domingo, pero es un grupo bastante amplio, ¿no?, con respecto a los integrantes, quienes forman parte de este grupo y quienes forman parte de esta obra. Sí, 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 correcto, correcto. Somos, en este momento, para esta obra, ocho actores y actrices y un director de teatro. Director que los acompaña permanentemente y los va guiando, porque recién hablábamos, ¿no?, es como que no hay un texto preelaborado, sino que hay un juego de palabras permanente. Exactamente, decíamos que es eso, justamente, una creación colectiva, cada uno hace su aporte, cada uno pone su impronta y así se van creando las obras. No tenemos textos, son creaciones propias, improvisaciones del grupo. Y eso es lo que realmente es atractivo, eso es lo que nos gusta. ¿Es una historia nutrida de historias personales, tal vez, de historias familiares? Sí tiene tintes familiares, sí, 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 correcto. Y, bueno, quería aclarar con respecto a eso, porque hablamos de los gringos, porque, bueno, es una zona en la cual un porcentaje altísimo es de gringos. Pero queremos que entiendan que en la representación de esta obra están de otros países que han venido también, de otras latitudes que han venido a poblar las varillas y la zona y la Argentina en general, ¿no? O sea, queremos que estén representados todos en esa obra, no solamente los gringos, si bien muchas de las costumbres que se hablan son justamente de abuelos gringos y, bueno, eso hace que uno pueda, digamos, abarcar muchas costumbres y expresarlas en esto, en una obra, ¿no? Por eso decía él que es muy rica la obra esta, porque realmente, sí, toma mucha importancia, digamos, todas esas costumbres. La gente que se quiere acercar, ¿cómo puede adquirir las entradas? Tenemos un punto de venta en el Salón de Cultura, en el Bicentenario, a cualquiera de los integrantes que también podemos vender la entrada y, si no, en el Cine Teatro Colón en el día de la actuación, que es el domingo, vamos a repetir, el domingo próximo, el domingo 25, a las 20.30 horas. A respetar el horario, entonces, aquellos que se quieran acercar, porque ustedes largan. Sí, 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 exactamente. Tratamos siempre, la puntualidad la fortalecemos, diciéndolo en todos los medios, porque muchas veces dicen, y es domingo, y vamos 20 minutos más tarde. No, no, porque si hay gente que ya tomó la precaución de ir 15, 20 minutos antes para tomar una buena ubicación y están ahí esperando y esperando y nosotros no salimos por el resto, no, me parece que no es lógico. Y, bueno, tratamos siempre de empezar con puntualidad. Puede llegar a una demorita de, a lo mejor, 5 minutos, pero no más que eso, generalmente. Quería aprovechar la oportunidad, Gaby, si me permitís, para agradecer infinitamente la colaboración de muchos comercios, de muchas personas que se acercaron. saben que lo nuestro es todo a pulmón, que la venimos remando, renacer con ese nombre. Es un grupo que ya hace 7 años que está en las varillas. Ya tenemos, creo que alrededor con esta debe ser la sexta obra, el sexto producto que realizamos. Todos fueron presentados en el Cine Teatro Colón. También los llevamos a localidades vecinas. Participamos de festivales, sobre todo el de Villa de Rosario, muy promocionado también. Así que, bueno, agradecer a todas aquellas personas que brindan la colaboración y nos atienden muy bien y eso nos hace muy bien a nosotros. Y sobre todo a la cultura varillense, ¿no? Porque es muy importante la movida cultural que hay en las varillas, pero necesitamos el apoyo de todos. Así que, bueno, por este medio, si me lo permitís, agradecer a todos ellos, al municipio también que hizo su aporte y a todas las firmas comerciales como acabo de decir. Muchas gracias a todos. Esta obra hay que decir que se estrenó el año pasado. ¿En el 23? Exacto. ¿Puede ser? Sí, en el marco del Festival de Teatro. Exacto. Sí, yo no estaba, pero sí, en el marco del Festival de Teatro. No estuvimos, tampoco estuve yo en esa obra. Claro, por eso, que se acerquen, porque si la vieron, se van a encontrar con otras situaciones. Sí, sí, sí. Está totalmente, o sea, es prácticamente una obra nueva. Una obra nueva. Si bien conserva, digamos, la historia, el hilo conductor de la obra es la misma, es similar, pero tiene cositas nuevas y actores nuevos. Bueno, que no se la pierdan. No, están totalmente invitados todos a ver nuestra obra. y en el nombre del grupo apoyar a lo que es la cultura varillense. Somos, en este momento, somos el único grupo de teatro independiente que ha quedado y no vamos a bajar los brazos, así que vamos a seguir produciendo material, obras, salir afuera, llevar, digamos, un poco la bandera varillense a otros lugares a través del teatro. Muy bien, felicitaciones. Gracias. A los dos, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Gaby, por esta nota y gracias al canal también, sí, por permitirnos expresar y permitirnos presentar nuestro producto. Exactamente, muy agradecido por todo. Es nuestro deber. Gracias, buenos días. Gracias. Enseguida regresamos, no se vaya.